Lo que más satisfacción me produce, que si ando tirando aceite, en lo interno, en lo que más, 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 más me tiene contento, feliz, es lo de la disminución, la reducción de la pobreza. Eso es lo más importante, porque les puedo decir que también México es de los países con menos desempleo en el mundo, les puedo decir que tenemos récord en inversión extranjera, récord en reservas de divisas en el Banco de México, tenemos récord en empleo, en remesas, todo eso es importante, pero lo más importante es la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Hasta ahora, en 30, 40 años, no se había visto. Una vez más, bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal de Convocatorias México. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Oigan, una preguntota. ¿Ya le dieron una visitada o ya le echaron un vistazo a la página web de Convocatorias México? Página donde pueden encontrar noticias actualizadas del día con día. Página donde vas a encontrar las respuestas que necesitas sobre las pensiones del bienestar, programas sociales del bienestar, becas Benito Juárez, becas estatales y todo con lo que tenga que ver con la información de los programas en los cuales tú ya seas beneficiaria o beneficiario o tu familia. Lo que vamos a compartirte en esta ocasión es información. Gracias. 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 Así que espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Trate de ser lo más claro posible porque es importante que ustedes lo sepan. Hasta pronto.